... Mensajes de apoyo en la base naval de Mar del Plata... ...en la que algunos de los familiares de los 44 tripulantes... ...esperan angustiados... ...cualquier noticia del submarino desaparecido en el Atlántico Sur. Llevo muy en el alma todo esto que está ocurriendo. Se cumplen siete días y el tiempo apremia... ...es una fase crítica porque podrían quedarse sin oxígeno... ...a contrarreloj continúa una búsqueda... ...en la que están involucrados nueve países, cuatro mil personas... ...31 buques, 16 aviones y la más sofisticada tecnología. Las condiciones meteorológicas están mejorando... ...y eso abre un resquicio a la esperanza para localizar la nave. En las últimas horas se detectó una mancha de calor... ...en la zona de búsqueda... ...pero no se ha confirmado que sea el submarino.